Relaciones, conexión de alta velocidad, radio jubilo, formando tu estilo de vida, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Amigo y amiga que me escuchas, te invito a que nos sintonices todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde en su programa radial Bendiciendo a las Naciones, ven y recibe bendición de parte del Señor, escúchanos vía Facebook o Youtube en Cristianos Unidos y Comunidad Cristiana. Todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde tienes una cita conmigo en Bendiciendo a las Naciones, soy tu hermano Luis Caro y te invito a que nos sintonices todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde a través de la señal de Radio Júbilo, la radio en victoria, Radio Júbilo, la radio en gozo. Este jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de marzo, el Ministerio Evangelístico, la fe y la iglesia, vida abundante, los invitan a celebrar el 15 aniversario del programa radial Las Noticias de la Biblia, que se transmite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Radio Romance 97 FM. Las Noticias de la Biblia, y como invitados especiales, compartiendo su testimonio de restauración familiar, el pastor Rolando Cabello Flores, el Ministerio Evangelístico Musical, Gustavo Galán. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. Y alabando a Jesucristo, Jairo y Martínez. Nadie te condenará si tú eres en él, si tu corazón arrepentido está. Además, la participación del Ministerio de Alabanza, Voz de Vida, trae a tus enfermos, sufres de adicciones, tienes deudas o tienes problemas, ven, Jesucristo va a anular y a cancelar todo lo que te obstruye. Y reciban sanidad divina, de parte de Dios, los esperamos, en el Boulevard del Maestro de Paraíso Novillero, a partir de las 5 de la tarde. San Juan 836 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de marzo, los esperamos, entrada totalmente gratis. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. Que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. Gloria al Señor. Bueno, regresamos con nuestro tema en esta hermosa mañana, en el programa Guardianes de la Fe. Estamos viendo el tema, ahora que soy cristiano, ¿quién soy yo? Ese es el tema, ahora que soy cristiano, ¿quién soy yo? Y nos quedamos en número 6, que somos ciudadanos del Reino de los Cielos. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él siempre dijo, ¿verdad? San Juan capítulo 14, aleluya, ¿verdad? Cuando Él está diciendo, alabado sea el nombre del Señor para siempre, no se turbe vuestro corazón, dice, y tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros. Y si me fuera, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, ahora somos ciudadanos del Reino. Iglesia de Cristo, pueblo del Señor, cristiano, ¿verdad? Hay que despojarnos de las cosas del mundo, porque este mundo no nos pertenece. Este mundo se lo vamos a regalar a los testigos de Jehová. Amén. Porque nosotros, ¿para qué queremos vivir en esta tierra, hermano? Yo no sé, ¿verdad? La insistencia, ¿verdad? La necedad de los testigos de Jehová, ¿verdad? De quedarse en esta tierra, en este mundo. ¿Para qué, hermano? Yo mejor prefiero el cielo, hermano. Yo ya no quiero nada con la tierra. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía que somos ciudadanos del Reino. Aleluya, ¿verdad? Gloria al Señor. Señor, bendito sea el nombre del Señor para siempre, ¿verdad? Por eso dice, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Amén. Entonces, ahora somos ciudadanos del Reino. Ya no te interesa lo que pasa en este mundo. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Por ahí, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Primera de Juan 2.15. Y después, Santiago 4.4 dice, Adúlteros y adúlteros, no sabéis que la amistad del mundo constituye ser enemistad de Dios. Tú no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Un poquito más y el Señor, ¿verdad? Nos va a llevar a donde tengamos que ir. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Pero tenemos que estar preparados, ¿verdad? Estar en un mejor lugar. En un lugar eterno. Un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Es un lugar hermoso, hermano. Aleluya. Por muy hermoso que sean los paraísos terrenales, ¿verdad? No es de considerar los cielos. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el tema de hoy. Como cristiano, ¿quién soy yo ahora? Número 7. Dice la Biblia que ahora soy embajador. Amén. Ahora soy embajador. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios 5.20. Dice. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Por eso, el tema de hoy, ahora como cristianos, ¿quién soy yo ahora? Usted y yo, ¿quiénes somos como cristianos? Ahora somos embajadores de Cristo. Aleluya. Embajadores en el nombre de Cristo. Y mire hermano, esa palabra, ¿verdad? Es una palabra grande. Aleluya, ¿verdad? El hecho de que el Señor dice, son embajadores. Aleluya, ¿verdad? Constituye una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es un embajador. Dice por aquí que un embajador es el representante de la persona misma del jefe del estado. Que le envía y que le acredita del otro estado extranjero. Es una persona encargada con un mensaje. Embajador, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, el embajador representante del mismo jefe de estado que le envía y que le acredita del otro estado extranjero. Es la persona encargada con un mensaje. Dios es el jefe y el cielo es el país. El estado extranjero es el mundo. El evangelio es el mensaje a transmitir. Entonces, ¿quiénes somos los embajadores? Somos los cristianos, hermano. Amén. Los cristianos como embajadores tenemos que transmitir el evangelio porque ese es el mensaje. Ustedes y yo somos representantes de Cristo que está en el cielo. Somos los representantes de Él aquí en la tierra. El mensaje que tenemos que transmitir como embajador es el evangelio, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Somos embajadores, hermano. Estamos aquí para transmitir un mensaje, hermano. El Señor nos tiene aquí en la tierra para transmitir el mensaje de la palabra. Dios nos tiene en la tierra como embajadores porque lo representamos a Él. Por eso tenemos que portar bien. Tenemos que tener buenas costumbres, buenos modales, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Usted y yo tenemos que representar a Cristo en la tierra. Aleluya, verdad. Tenemos que transmitir el mensaje del evangelio. Tenemos que hablar del cielo. Tenemos que hablar lo que hay en el cielo y también lo que hay en el infierno. Para que la gente decida a dónde quiere ir. Aleluya. Y que ese mensaje llegue a las vidas de las personas. Aquí en la tierra, usted y yo, verdad, el Señor no nos dejó, verdad, como unas bellas personas. No nos dejó para estar modelando, para estar descansando, para estar de vacaciones, para irla pasando, para pachanguearle. Aleluya. No, hermano, verdad. Nosotros estamos en la tierra representando a nuestro Señor Jesucristo. Representando como embajador a nuestro país. Y el país que representamos se llama el cielo. El mensaje que tenemos que transmitir de nuestros padres es el evangelio. Por eso no somos cualquier persona. No somos cualquier pelangoche. No somos, aleluya, va. Levanta ánimo, hermano cristiano, iglesia cristiana. Levanta cabeza en alto. Porque no eres cualquier persona. Eres una persona importante ante Dios. Y aunque el mundo no te vea como tal, ¿qué importa lo que diga el mundo? El mundo se pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, que permanece para siempre. Por eso tú y yo tenemos que sentirnos orgullosos de ser cristianos, de ser dignos representantes en la tierra. De tener cuidado de nuestros testimonios. Porque es muy importante el testimonio que tú y yo tengamos en la tierra. Porque la gente se va a salvar por mi testimonio y por tu testimonio. Por eso es el tema de hoy. Ahora como cristianos, ¿quién soy yo? Qué importante es este tema, hermano. Porque cada concepto que hoy estamos viendo es una gran responsabilidad para nosotros. Es un privilegio todo esto. Pero amar de privilegio es una gran responsabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a resumir en esta hora este tema porque ya el tiempo se nos acabó. Vamos a ir resumiendo en esta hora para que usted vea, verdad, usted escuche lo importante que es este tema. La responsabilidad tan grande que usted y yo tenemos, verdad, de ser cristianos, verdad, de el tema de hoy, verdad. Ahora como cristianos, ¿quién soy yo? Número uno, sal de la tierra, hermano. Somos la sal de la tierra, San Mateo 5, 13. Somos la sal de la tierra. Tenemos que darle sabor a la vida. La sal sirve para darle sabor a la vida. Sirve para sazonar. Sirve para conservar. Sirve para dar visto bueno. La sal de la tierra. Eso es el cristiano hoy, hermano. Donde quiera que vaya y que usted, que tú le des un buen sentido a la vida, aquel que no quiere vivir, que tú te acerques y aquella persona que se quiera quitar la vida, que esté desanimada, que esté desalentada. Cuando tú vayas y le hables y le presentes el plan de salvación, esa persona sea salva para honra y gloria del Señor. Número dos, ahora que soy cristiano, ¿quién soy yo? Número dos, la luz del mundo. Número dos, la luz del mundo. Alumbra, alumbra, alumbra en la oscuridad, hermano. Es necesario que tú alumbres en medio de la oscuridad, hermano. Porque para eso dice San Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. La luz sirve. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Tú eres luz. Tú tienes que resplandecer en las tinieblas. Tú tienes que dar luz a aquel que está en tinieblas. Tú tienes que alumbrar para que aquella persona vea el camino. ¿Y quién es el camino? San Juan 6, 14. Jesús dice, yo soy el camino. Ahora que soy cristiano, ¿quién soy yo? Número tres, oveja. ¿Se da cuenta? Ahora que soy cristiano, ¿quién soy yo? Hoy soy oveja. Oveja, no cabra. Oveja, no chivo. Aleluya. Las ovejas escuchan la voz. La oveja es obediente. La oveja sigue el pastor. La oveja no brinca el redil. La oveja es obediente. La oveja, aleluya, come pasto. Gloria a Dios. Número cuatro, ahora que soy cristiano, ¿quién soy yo? Hijo de Dios. Número cuatro, ahora soy hijo de Dios. No hijo del diablo. Porque hay dos, ya lo vimos. Hay dos, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Número cuatro, y le repito.